¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil, y hoy vamos a conocer y explorar el estadio de Maracaná. El Maracaná está justito detrás de mí y vamos a hacer un paseo, a conocer un museo ahí adentro con la historia del fútbol, la historia del estadio, pero también vamos a estar adentro del campo, así que vamos de viaje juntos. Al llegar compras el boleto y te van a decir en qué horario empieza el próximo paseo y así da los turnos. Ahora vamos. Justo cuando entramos tenemos pelotas históricas detrás de nosotros y vamos a hacer un camino que va hacia toda la historia del fútbol. Empezando con las copas. Aquí tenemos un poquito del mundial de 2014, que fue muy importante para Brasil, pero sí conoces algo del fútbol y viste este mundial, también es triste recordarlo, pero bueno, aquí no dice nada del 7 a 1, así que vamos a pretender que no sucedió. Justo al salir de la entradita donde llegamos, vemos aquí personas muy importantes que seguro conoces. Y aquí se logra apreciar su ropa, se logra apreciar los zapatos que usaban, que en portugués son las chuteras, y yo no sé cómo decir eso en español, así que cuéntame en los comentarios. Y también, mira qué interesante, aquí también lograrán ver sus pies, mira. Estos fueron los pies de Neymar, que bueno, en el último mundial me dejó triste, pero va. Aquí en la parte de Pelé lo que me suena muy interesante es que hay el boleto del juego donde hizo el gol mil. ¡Guau, miren! Sus pies y la pelota del gol mil. ¡Qué chiquita! Me la imaginaba mucho más grande que eso, como las nuevas, ¿no? Aquella de Neymar. Es mucho más grande que esta. Y bueno, las nuevas generaciones quizás no sepan quién es él, pero si tú sabes, cuéntame en los comentarios también. Y bueno, aquí es donde se hacen las cositas de los pies, entonces te puedes sentar y pretender que estás haciendo tu huella de pie en el maracaná. Por eso se llama Hall of Fame, que es como el espacio de la fama, el hall de la fama, donde haces tus huellas de pies. Y en este salón logramos ver, además de las playeras de los uniformes muy antiguos, también las huellas de pie, que está al costadito de donde justo me senté para tomar mi huella de pie. Mira la playera, sucia, 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 cómo se terminó el partido. Ahí está. Y tiene una firma, miren, una frasecita que fue regalada al Museo de los Deportes. Es del Mundial del 38. Ay, qué nerviosa. Ahora estamos por el espacio donde los chicos cambian de ropa, ¿no? Antes de entrar en el frío. Y bueno, es el baño. De hecho, como tal, es el baño. Y miren, hacia el fondo hay una jacuzzi. O sea, se ve que es un baño para hombres. Pero la jacuzzi. No por nada trae algo diciendo no pase. Si quieres una monedita así con dibujitos de maracaná, aquí la puedes hacer. Y estos son los dibujos. Mira. Estos son los dibujos y te cuestan 10 reales. Bueno, lo puedes pagar aquí en tarjeta también. Una cosa importante de recalcar a los que vienen por primera vez es que cuando llegas a las afueras del maracaná no vas a ver así como escrito Estadio Maracaná. No. Trae otro nombre. Que es el Estadio Mario Filho. Y de ahí sí, aquí adentro vas a ver escrito maracaná por todas partes posibles. El maracaná ya fue como el estadio más grande del mundo. Pero hoy tiene como la mitad de capacidad de personas que el estadio que es de hecho el más grande del mundo. Y para hacer este paseo cualquier persona lo puede hacer. Puedes comprar el boleto online o puedes llegar aquí y comprar aquí. Nosotros compramos nuestro boleto aquí. Pero ten en cuenta que si es día de partido de fútbol detienen el tour, el paseo 5 horas antes de que empiece el partido. Y también que se cierra a las 5. Entonces tienes que llegar máximo hasta 4 y media. Y te voy a decir que va a hacer las cosas medio como que corridito, mucho rápido. Llega hasta las 4 o 3 y media. Creo que está bien. Yo jamás he venido a ver un juego en el maracaná, un partido. Así que vamos a ver qué tal se siente llegar aquí. Y tener todo este espacio para elegir dónde te quieres sentar a ver un partido. Y qué emoción. Así se ve el partido desde estas partes, desde estas sillas de abajo. Y justo ahí donde se ve el maracaná es donde los jugadores que están esperando, que no están ahí. En el partido se sentan. Entonces, bueno, toda la parte técnica, las otras personas están ahí abajito. Donde yo también me senté. Ay, qué emoción estar aquí. Es gigante. No tienes idea de qué tan grande se siente hasta estar aquí. Porque siempre escuchas, ¿no? Que es gigante, gigante, gigante. Aquí entran más o menos 80 mil personas. Entonces, imagínate que cada uno de estos puntitos de colores ahí. Es una silla de estas. Y esta parte de acceder al campo como tal, no pagas extra por eso. Entonces, en tu boleto principal, cuando compras el boleto para entrar al maracaná, ya vas a pagar por esta etapa de llegar ahí cerquita del campo. No puedes como caminar hacia el medio. Pero por aquí sí puedes. Puedes sentarte en las sillas. Puedes sentarte en las sillas de los jugadores. Y aparte de conocer todo el espacio de adentro. Con el museo, toda la historia del fútbol. Y ver cómo es el corredor por donde ven. Y aquí, dos equipos de Brasil tienen como que su casa. Que es el Flamengo. Y el Fluminense. Entonces, ves muchas cosas de estos dos equipos también. Porque son azules y amarillos. Pero, o sea, parece que es amarillo, azul, amarillo, azul. Pero luego, otro azul. Porque no van como que haciendo una consistencia con los colores. Me da cosita. Ah, y miren, estas cosas gigantes aquí son como pantallas. Estas pantallas que, bueno, usas para ver qué está pasando en el partido. Y la sensación de estar aquí tiene mucho que ver con esto. Esto es lo que me hace pensar bueno si estoy en el Maracaná. Es esta cosita así de arriba. Me siento mucho como niña chiquita. Y miren que no soy fanática del fútbol, ¿eh? Si me conocen, si me siguen en Instagram. Saben que me gustan los mundiales. Y quizás por ahí un poquito las olimpiadas. Pero yo no tengo equipo. Yo no soy fanática de eso. Y aún así estar aquí es muy fuerte. O sea, si no te gusta el fútbol. O si quieres venir con alguien que a esa persona le gusta. Pero a ti no te late tanto. Vas a aprovechar muchísimo igual. Porque es hermoso. Se siente una vibra muy distinta. Y es una oportunidad. Así que ¿cuándo vas a entrar en un estadio de fútbol así y acceder a los espacios a los cuales van los jugadores? Es ¡puuu! Y ahora voy a hacer algo que jamás imaginé que iba a lograr en mi vida. Que es intentar hacer un gol adentro del Maracaná. ¡Ay, qué emoción! Estar aquí es una locura. Bueno, ya les aviso que soy malísima y que muy posiblemente no voy a lograr el gol. Pero tenemos tres intentos. Y aclaro, eso no es una cosa única que yo descubrí cómo se hace. Todos pueden hacerla. Una vez adentro del tour, cuando llegas ahí cerquita de la parte donde tienes acceso al campo, puedes comprar. Es un extra al boleto. Entonces el boleto principal me fue como casi 70 reales. Estos son los tres intentos son más 60 reales. Pero hay otras opciones, así que averigua cuando llegues. Bueno, mi último intento. A ver. No, por favor. ¿Ve? Sí. Ah, no sé. ¿De dónde puse? qué tal hacer un gol en maracana o a gente critica tanto como é que os caras erram gol de esta mãe pedro justo me comentó algo muy cierto siempre decimos a y no porque que mamadas no logran poner la pelota dentro de un gol de este tamaño bueno me callo ya ya no tiene un punto y aparte de lograr intentar hacer tu propio gol ahí el condito aquí también hay personas que hacen las fotos con las banderas de sus equipos de sus países también tienes que pagar por eso pero las banderas ellos ya tienen ahí sabes de estos vídeos que vemos de los jugadores están así y súper así nerviosos y que hay vamos a entrar estamos muy en serio bueno es aquí estoy en el mismo lugar no tengo el mismo sueldo que ellos pero en el mismo piso estoy y no sé si logran escuchar pero este sonido está bueno en una bocina obvio pero intentando como que hacer la vibra de cuando entras de cuando el jugador entra y escucha como que la gente ahí hace echando porras y todo entonces tienes la sensación de ser jugador de fútbol por unos minutos y se cierra a las cinco así que casi nuestro tiempo se acaba triste porque está padrísimo lleguen temprano yo llegué como a las cuatro lleguen más temprano para tener tiempo es muy padre nota importante es que bueno en español y también están las explicaciones entonces todo que trae esto trae en portugués inglés y español entonces sí se puede apreciar bien la historia y aquí es donde das una entrevista en la tele como si fuera bueno en la tele no como si fuera un jugador de fútbol ya pasamos por los baños ya jugamos ya fuimos a hacer de todo que un jugador puede hacer en el maracaná entonces ahora que nos falta dar una entrevista exacto entonces es lo que vamos a hacer ahora parte de las experiencias que puedes comprar aquí adentro es esta de intentar hacer los goles en la pantallita entonces si no logras hacerlo adentro puedes intentarlo aquí y aquí hay un buen de países latinos así que si ves la banderita de tu país cuéntame en los comentarios y bueno no son latinos no pero yo ya vi algunas no les voy a apuntar porque quiero que busquen quiero que busquen su país y aquí tenemos las sillas que usó la reina que en portugués decimos elisabeth pero yo sé que en español es isabel entonces la reina isabel cuando vino y aquí también vino uno de los papas el que decimos joan paulo en inglés john paul segundo aquí miren la fotito en el maracaná y yo no sé si sabes pero el maracaná también ya fue como hogar para conciertos musicales hace un tiempo que no veo un concierto aquí pero sí cuando yo estaba más joven habían conciertos y fiestas aquí adentro bueno allá a donde estábamos antes qué piensas te gustó no te gustó yo gusté yo estaba llamando a maracaná es cortito sí sí a mí me gusta mucho como persona que no le gusta tanto el fútbol me pareció un balance genial entre algo mucho para la gente que es aficionada también para personas que como yo que quieren ver quieren conocer pero no es algo así solo para nerds de fútbol y si lo haces como no trabajando como nosotros lo haces más despacio me parece genial en especial que puedes entrar en el campo si está chido y aquí afuera si quieres comprar playeras cositas de fútbol muy posiblemente muy costosas pero no estoy segura ya están cerrando por la hora esta tiendita también bueno un tiendita esta tienda también está cerrando y por allá hay algo de comer pero si piensas comer después de salir no lograrás hacerlo después de las cinco aquí también se cierra la parte de la comida allá está medio abierto no sé qué tanto van a quedar ahí pero por aquí ya no ojalá les haya encantado acompañarme en esta aventura y bueno si quieres seguir viendo vídeos de viaje de curiosidades voy a dejar otros aquí en la pantalla haz clic te veo en uno de estos no olvides suscribirte adiós hermanito besos